Comprometidos a elevar la calidad de los servicios y el nivel de satisfacción del pueblo e inmersos en un proceso de mantenimiento para mejorar el confort de las unidades, los trabajadores del comercio y la gastronomía en la provincia de Granma festejan su día este 4 de febrero. El municipio de Bartolomé Mazoa acogió la principal actividad de la provincia a propósito de la fecha en reconocimiento a sus resultados integrales en la última etapa de trabajo. En la ocasión fueron reconocidos trabajadores destacados, así como entidades del sector, que tuvieron una gestión sobresaliente durante el año que recién terminó. Para mí ha sido un orgullo haber sido la unidad seleccionada destacada en el año 2019 por los logros alcanzados. En nombre de mis trabajadores les digo a nuestro pueblo que esperen en el 2020 lo mejor de nosotros, un servicio con excelencia como nuestro pueblo se lo merece. Estamos integrados a los servicios, a las prestaciones y felicitar a todos los trabajadores del comercio por ser su día y exhortarlos a todos que sigamos trabajando unidos por el desenvolvimiento del municipio. En la ocasión se resaltó el compromiso de los trabajadores del sector a elevar la calidad en las prestaciones al pueblo, cumplir los planes de producción y servicio y potenciar el enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades. Daréle Díaz Borrero, en directo.